KONGS CLUB En vez de sacar ese barco en semanas, lo sacamos en 12 días para poder disfrutar de él y poder navegar como dioses, ¿no? Sin embargo, hay un barco que es aún más rápido que la herida de Eiburn, pero que es mucho más difícil de conseguir. Muy pocos saben cómo sacarlo de manera efectiva. Por ello es que te traigo esta guía para que lo puedas sacar paso tras paso. Desde ya te aviso, es mucho más tardado de sacar, así que considéralo, empieza desde ya. Muy bien, al barco al que nos referimos es el Descarriado, que muy seguramente sea uno de los barcos más rápidos del juego. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con esta guía? Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es venir a esta isla que se llama Guarida de Colmillo Negro. Vamos a poder llegar muy fácil si estamos desde Tortoic o si nos venimos aquí a Luterania Oriental, así que vámonos para allá. Muy bien, estando dentro de esta isla, vamos a venir con este vendedor de aquí y aquí vamos a tener embarcación descarriado. Vamos a necesitar estos tres objetos que son los más importantes. Estos dos últimos se consiguen facilísimo, sinceramente, a comparación de estos. Entonces vamos con el plano de construcción del descarriado. Este es muy sencillo y se les va a hacer muy conocido por una quest que les enseñé hace mucho en un video que tengo de farmeo de monedas pirata, ¿vale? Donde hacíamos el evento de navegación cooperativa, que es muy importante. Recuerden que esta misión que les voy a mostrar solo funciona con la navegación cooperativa de Jorn y Artetin. Considérenlo, por favor, porque si no, no van a poder completar esta misión diaria. Muy bien, la misión en cuestión se llama Estrella Pirata 2 puntos descarriado, ¿ok? La van a tomar y quiero comentarles algo que es muy importante. Acuérdense, es hasta el final, nivel de reputación 3. Aquí tienen el plano, como pueden ver, es muy tardada, demasiado tardada. Entonces, no se pueden perder ningún día del farmeo de este plano. Cuando la acepten, por favor, asegúrense de leer la carta que tienen aquí. Porque si no, no van a poder iniciar la misión, ¿ok? Ya que la inicien, les va a pedir automáticamente que vayan a hacer una navegación cooperativa. Como les dije, yo ya tengo un video donde les explico cómo es esa misión. Pero básicamente, el evento es muy, muy rápido, muy sencillo y muy fácil de hacer. Con que le dediquen un ratito al día, pueden hacerlo. Recuerden, solo funciona con Jorn y Artetin. La verdad es que si te sobran los encargos de una donde los puedes hacer automáticamente estas misiones, úsalos. Digo, los vas a tener ahí arrumbados y la verdad es que esta es una buena forma de usarlos para que no te agobies. Con el tema de hacer estas misiones, porque sí, ya hacerlo varias veces seguidas, la verdad es que te va a quemar bastante. Bueno, ahora vamos con la misión de reputación del segundo objeto, que es el objeto épico. ¿Ok? La misión se llama Control de Plaga. Como pueden ver, también hasta el nivel 3, vamos a obtener el certificado de pirata. Muy bien, vamos a aceptar la misión. Recuerda que si vas muy atrasado con la storyline, es muy importante que termines todo lo que tiene que ver con Rogendel para poder desbloquear estas diarias. Porque es muy posible que si vas muy atrasado no las tengas. Así que no te desesperes, haz la historia, avanza y ya puedes hacer eso. Muy bien, para hacer esta misión es muy importante venirnos a esta zona de aquí, donde vas a ver a bastante gente. Ahorita no hay mucha, pero vas a ver normalmente a mucha gente aquí estackeada. Va a aparecer un boss cada 15 minutos, así que no necesitas estar spameando absolutamente nada. Simplemente hay que esperar, el boss tampoco es que se pueda one-shotear, vas a alcanzar a golpearlo antes. Entonces hay que quedarnos aquí, hay que esperar los 15 minutos para que salga el boss. Y al matar al boss simplemente vamos a la casita y listo. Así de sencillo se termina. Lo malo es que tienes que esperar 15 minutos, pero realmente 15 minutos es nada. Puedes ponerte a ver un videíto, no sé. Es fácil. Ahora vamos con la última parte. Muy bien, para la última parte yo creo que se viene una de las cosas más difíciles. Y la verdad es que sí les va a tomar bastante tiempo, pero vale totalmente la pena. Por esto es que recomiendo de verdad que se vayan a mi guía de cómo farmear monedas pirata, porque aquí vienen. Si vienen con este vendor, le van a picar en venta especial y aquí van a tener la última parte. La cual te va a iniciar una misión, pero quiero que vean por favor cuánto cuestan. 300 mil monedas pirata. Es muchísimo. Por ello es que les recomiendo encarecidamente que se pongan, por favor, a hacer la guía que les pedí. Yo, por ejemplo, tengo todavía muchísimos cofres, no he cambiado absolutamente nada, pero en el caso de que quieran hacer el intercambio de monedas por monedas pirata, recuerden por favor que la moneda del sol es el mejor que puedes utilizar para intercambiar por monedas pirata, ya que te dan muchas más. De todas formas, cuando tengan este objeto, van a tener que subir la afinidad con este personaje de aquí. Necesitan subir la afinidad al máximo. Muy posiblemente, si no tienes ninguna skin, si no has hecho absolutamente nada del tomo de aventurero, te falte carisma para poder subir la afinidad con esta chica. Va a pensar que no eres suficientemente simple para ella. Entonces, yo ya tengo una guía exactita y bien explicada de todo lo que tiene que ver con la afinidad, así como los mejores personajes para subir la afinidad. Una forma de subir tus atributos secundarios, que acuérdense que es como carisma. De hecho, aquí se los voy a mostrar, que son estos de aquí. Sabiduría, valentía, carisma y amabilidad, que yo, por ejemplo, tengo 119. Ella me parece que te piden noventa y tantos por ahí. Es muy importante que se hagan esto de aquí, ya les muestro. El tomo del aventurero. Es muy importante que completen los continentes más fáciles, porque estos suelen dar muchísimas de estas pociones que suben los stats secundarios. Por ejemplo, yo en Luterania Oriental ya tengo esta, que me da 10 de amabilidad, por lo cual ya tengo un poquito busteadito a mi personaje en cuanto a... Pues sí, en cuanto a las virtudes secundarias, ¿no? Muy bien, ahora vamos con este tema, porque ya les expliqué todo este tema de la afinidad. Normalmente nosotros ya tenemos unos cofrecitos donde vamos a poder elegir de estas. De todas formas, hay una forma. Les recomiendo que vayan a ver el otro video, porque van a saber dónde conseguir cada uno de estos. Si es que ya no tienen ninguno de los cofres. Pero tenemos algo interesante aquí, que es la canción del valor y la canción de la tentación. Muy bien, para conseguir la canción de la tentación me tuve que cambiar de personaje para ilustrarlo mejor. Me tuve que cambiar al main. Pero básicamente lo que tienen que hacer es subir el tomo de aventurero de Yudia. Aquí está. A 50% básicamente. Y ya se les va a dar aquí la canción de la tentación. De todas formas van a estarlo subiendo. Ya que necesitan estas pociones que les suben los atributos secundarios. Por ejemplo, yo ya tengo aquí el de sabiduría. Y por último tenemos estos dos gestos que también son súper sencillos de obtener. Ese gesto se encuentra aquí en la parte del Uteráneo Occidental en el tomo de aventurero. Van a ver que lo tenemos aquí en el 70%. Gesto es tirar. Por último tenemos el gesto de rugido. El cual vamos a poder conseguir en la Isla de la Libertad. Si vas a encontrar este mismo NPC en la otra isla. Pero bueno, este te va a gustar. 3,360 yenacoins. O sea, es rapidísimo. Monedas de yenacoins, 3,360 y es tuya. Obtenemos demasiadas así que con ese sí no vas a tener ningún problema. De todas formas, repito. Todas las guías para este tema de la afinidad y las monedas pirata y las otras monedas. Tengo videos sobre ellas así que recomiendo que se pasen por allá. Y así con estos tips de afinidad vamos a llegar hasta el final que obviamente es confiado. Donde vamos a conseguir aparte a Colmillo Negro que se va a unir a nuestra tripulación. Que también es una buena adición para nuestro barco. Pero lo importante que necesitamos es la esencia de Isla de la Guarida de Colmillo Negro. Va a requerir muchísimo farmeo. Aparte de conseguir 500 de oro y su carta que también es muy importante. Y muy bien, siguiendo estos pasos vas a conseguir el barco más rápido que existe en Lost Ark. Va a ser mucho farmeo. No te desesperes todo su tiempo. Este juego no es para rushearse, es para disfrutarse. Si te gustó este video, te sirvió lo que hay aquí. Te recomiendo todas las guías que tengo en el canal. Que todas tienen algo interesante que aportarte. Vas a aprender muchísimo. Te recomiendo, pásate por mi lista de reproducción de Lost Ark. Te va a ayudar muchísimo. Aquí a un ladito van a aparecer todos los suscriptores y miembros del canal. Que me apoyan muchísimo en los streams que los hago martes, jueves y sábado. Siendo sábado, o sea hoy, streama exclusivamente de terror. Donde jugamos algunas cosillas ahí indie. Luego vemos videos. La pasamos súper bien. Así que te recomiendo que me vayas a seguir en Twitch. Que me vas a encontrar como twitch.tv acromac. Sin más por el momento, espero que te encuentres de maravilla. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!